Quisiera referirme al tema que tiene que ver con el presidente Fujimori, que hoy día es sometido a un proceso indebido por una venganza del marxismo internacional y de los tontos útiles que gobiernan el Perú. Se acusa al presidente Fujimori de diversos relitos que no están probados y que básicamente tienden a desacreditarlo. Lo importante es que los que tienen dos redes de frente se darán cuenta que el punto es que el único cargo que le pueden hacer al presidente Fujimori es haber terminado con la laca terrorista de Sandero Luminoso. Hay que entender que la guerra contra la subversión no es como una guerra normal. Hay que actuar y extirpar el cáncer de raíz. Y hay que terminar con el terrorismo porque si no este se va apropiando del país y va socavando la estructura de la feble democracia que hoy viven los países en el continente sudamericano y básicamente en el cono sur. Basta ver a Diego Pochadae como pretende erguirse en un dictadorcillo marxista y todos vemos lo que está pasando. Da pena como el pueblo peruano no defiende a un hombre que dio todo por su país y que lo levantó en los diez años que gobernó. Hoy día gobierna Perú un ladrón que tuvo que arrancar de Perú como ahora García y que hoy día él se erige en el más importante persecutor del presidente Fujimori. Vayan mis palabras de afecto hacia el presidente Fujimori y su familia. Sepan que no es tan solo que la solidaridad se va a comenzar a expresar y vamos a comenzar a presionar para que este tipo de juicio, donde se demuestra poco menos, de la misma forma como se mostró al gorila que encabezaba Sendero Luminoso, creo que no es posible que eso suceda en un país donde se aprecie de respetar la investidura de un ex presidente que, insisto, terminó con la lacra del terrorismo y esta no quepa duda que se va a volver a enseñar del Perú como ha pasado en otros países. Hoy día Chile también está siendo objeto de atentado del grupo anarquista que no sabemos cómo empiezan y tampoco vamos a saber cómo terminan. Las policías y los servicios de inteligencia están ciegos al respecto. Pero yo creo que es importante señalar que el presidente Fujimori marcó una impronta como gobernante que marcó lo que es la guerra frontal contra el terrorismo, cosa que debiera haber ocurrido en Colombia hace muchos años y que sin embargo hoy día tienen prácticamente un poder paralelo en lo que son las FARC. y todos vemos cómo tienen secuestrados a candidatas presidenciales en una forma inhumana. Yo creo que el juicio contra el presidente Fujimori debe terminar y terminar ya. Y los peruanos, los hermanos peruanos que están con el presidente Fujimori deben movilizarse a ese respecto y la solidaridad internacional también. Por lo pronto nosotros como opción pilocitista en Italia tiremos en ayuda moral del presidente Fujimori y alguien bajará a verlo para expresar nuestra solidaridad y nuestro trabajo para presionar y terminar para que se libere de una vez por todas. Creo que es de gente decente el terminar este show para distraer de los verdaderos problemas que aquejan a la República Hermana del Perú. Eso es en cuanto a lo que corresponde al presidente Fujimori. Insisto, vaya en mi saludo más cariñoso para él y su familia y la expresión de mi solidaridad y la solidaridad a los pilocitistas y la simpatía con él que la iremos expresando conforme avanza el tiempo. Esperamos que pronto se termine este show donde se le denigra y se le humilla de una forma que no corresponde. Esa es la venganza del masismo internacional, la misma que hicieron con el presidente Pinochet hasta matarlo a pausa. Que nunca le perdonaron el haber terminado por un gobierno que llevó a Chile a los ojos más grandes. Por otro lado, quiero terminar diciendo que me causa realmente una tremenda aversión, aversión, los partidos como la UDI y Renovación Nacional que han pisoteado el nombre del presidente Pinochet. Hace pocos días dije que no tenía ningún sentido que el señor Augusto Pinochet Molina que como todo chileno tiene todo el derecho a ser candidato o lo que sea vaya a mendigar una candidatura. Y lo que hizo el señor Rulito Larraín fue en el fondo hacer una afrenta más al presidente Pinochet. Porque, aparte de la deslealtad, la mariconada de haberlo dejado solo, abandonado, después que le dio chico, comieron de su mano, le ganaron junto a él y sabían lo que pasaba y lo que no pasaba. Entonces, hoy día quieren sacar las castañas con las manos del gato. Realmente, el Pinochetismo se aleja cada día más de la derecha. Y yo llamo a todos los pinochetistas que me escuchan a no darle el voto a cualquier candidato que sea de la coalición de la Alianza Volquía. A no ser que sean candidatos que hayan demostrado una coherencia en cuanto a la lealtad y la defensa del gobierno militar, del gobierno general Pinochet, de la verdad histórica y que hayan tenido una trayectoria de lealtad en el tiempo y en todos estos años. No solamente cuando hay elecciones y necesitan del voto pinochetista. Si el señor Pinochet Molina quiere ser candidato, que lo sea. Sea candidato independiente. A qué vas. Pero no ande bendigándole a la gente que le dio la espalda a su abuelo, a mi tío, al presidente Pinochet, que es admirado por muchas personas. Eso no lo vamos a permitir. Y la derecha, desde este momento, no cuenta con la simpatía del pinochetismo y ya lo hemos expresado en las anteriores votaciones presidenciales en que se han perdido el señor Piñera y el señor Ladín. Se volverán a perder porque no van a contar con nuestra votación. El voto duro no está con ustedes porque su lealtad e inconsecuencia no se puede premiar con el voto. Conformense con la cuota de poder que es lo que les interesa y les gusta. Eso les basta mientras tanto. No tienen condiciones para gobernar. No las tienen.